Ahí fue tu regreso temporal en televisión. Sí, que fue en el fondo de mitad, toda la mitad del año pasado. Claro, y algo que era totalmente distinto de lo que hacía 25 años ya de carrera más o menos. Exacto. Televisión. Y ahora el viernes partiste, hace unos días partiste en CNN. Así es. Y es lo que te gusta y lo que partiste en televisión. Es verdad, comentando deporte, en un espacio muy grato, con un equipo muy profesional, pero muy joven también, con buenos amigos, con gente que son amigos de la vida, que están ahí trabajando hace un tiempo, con una dirección muy clara. Y lo que ellos creen en el fondo es consolidar la marca de CNN Deporte. Yo igual estaba nervioso porque, claro, volver a las noticias por un tiempo largo siempre te da un poquito de nervio, de una pulsión ahí. Pero con la recepción que tuve, que fue de un cariño absoluto, con la disposición mía de querer volver y hacerlo bien también, que es muy relevante, me di cuenta que las cosas se dan con mucha facilidad. Que no se ha perdido ese tino o ese encanto que yo creo cultivar con la cámara en la entrega de informatía y que la volví a percibir de manera muy rápida. Entonces, me he sentido muy bien estos días. Creo que estar en noticiero es lo que más me gusta. En un equipo que es súper bueno y que sabe ser líder. Los tipos también tienen una conciencia de que hay una marca de traje muy potente y con muchos desafíos porque, en el fondo, ellos están jugándose a la hora por tener como entrevistas propios. Antes contaban con la colaboración de la gente de TNT, que lo hacen muy bien, por supuesto, pero quieren generar a partir del Mundial una identidad. Y eso creo que es muy desafiante y a mí me tiene muy motivado. Yo voy muy feliz para allá, revisar los compactos, meterme en todos los detalles las notas, conversar con los periodistas. La verdad es que me tiene muy contento, muy motivado y muy feliz porque rápidamente volví a retomar en tiempo y forma lo que era el estar a cargo ahí de un bloque deportivo. Y a diario. A diario, exactamente. Con espacios más conversados como el de la Matilde, más de carácter informativo como en la noche, pero entretenido y más encima con el Mundial, que independientemente de que no esté Chile, yo creo que está siendo una buena copa y genera mucha atención. Siempre una fiesta el Mundial. Siempre, siempre una fiesta y la gente lo vive, se prepara. Sí. Para esto. Por algo suben las ventas de televisores, históricamente en Chile. Desde el primer Mundial del 62, cuando en Chile se compraron 20.000 televisores para ese Mundial, una locura. Para el año 62, ahora también la renovación tecnológica ha venido de la mano de los Mundiales. Los primeros plasma fueron con el Mundial del 2006. Ya el HD con el Mundial del 2010. Entonces, siempre ha marcado como un hito. Tendencia. Claro. ¿Cómo se dio el llamado de CNN? ¿Lo esperaba? ¿Ya habían conversaciones previas? No, esto fue súper rápido. Yo me recuerdo que estaba en mis roles habituales, en la semana pasada, y me contacta un editor de Editor General para contarme de que tenía esta idea, pero que estaba todavía en ciernes, que necesitaban ratificarla con la gente administrativa del canal. Después hablé con la directora, y pudimos llegar rápidamente a un acuerdo, y ellos tenían tantas ganas de lanzar este proyecto que, fíjate que comenzamos a hablar el martes y el viernes estaba debutando. Fue todo súper rápido, se dio con mucha armonía, y ahí también colaboró el hecho de que tanto Cristian Echeverría también, como la directora me conocían de antes, entonces habíamos trabajado juntos en nuestro proyecto, entonces tenía la confianza de que no iba a haber una adaptación que fuera en ese sentido tan larga, que iba a ser rápido. Todo bien. Totalmente, muy contento ahí, es un muy buen grupo, la Ángela Robleo, que está a cargo de ese niño, también tiene una vocación por el buen periodismo que se nota, y es un equipo bueno, en un canal bonito, con lindos proyectos, la verdad es que es muy motivante todo lo que se dio ahí.